¿Dónde estamos? En la Benavide. ¡Ay, Dios! ¡Pobre señor! ¡Pobre señor! Y eso que tiene tres brazos, cuatro. Bienvenidos a San Magno Benavide. A ver, ¿qué vamos a comprar? Vamos a imprimir unas fotos. Mira, hay que tomarnos una foto. Vamos a imprimir unas fotos. En el kiosco. Imprime tus recuerdos. Ah, cinco cincuenta, nana. Habla. Picture. Picture. Imprimame una picture. Una picture. Es que es picture. Por eso no me cae. Una picture. Una picture. Two pictures. Two pictures. ¿Sú sabes? Mi nombre es Carlos. ¿Qué es tu nombre? Kodak. Your name is Kodak. Miren, él vino a que tomarse una foto y quedó grabado. Y él también. También vino. También vino porque vino. Sí, también vino nada más. Fuebo en la pan y Belinda también. O quien sé que sea. No es Belinda. Es Gaby Boo. ¿Verdad? ¿Qué un tumor que asusta? Tonto. Mira, vamos a comprarnos un helato. Sí. Nuevo helato. ¡Elato! Nuevo helato. Ahora besense como los pingüinitos. ¿Esto qué? Bueno, van a comprar algo. ¿Un helato? No tenemos dinero. Mira, se me entojo uno de estos. Esas cosas no son capelos. Pero lo que nadie sabe es que no tenemos dinero. Estamos aquí de pan de solos. ¿Compras algo? Oye, yo dejé mi mochilaca. Mira, no, no, ya. No, ya está. ¿Compras algo? Me están metiendo de Navidad. ¿Qué? ¿Qué? Oigan ya, frío. ¡Mira! ¡Qué buen frío! ¡Mira! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Allá! ¡Ahora, por allá! ¡Ahhh! Mira nada más. Mira nada más. ¡Mira, un pechón! ¡Lobo en el maño! ¿Lo que era, Carlos? ¡Ay, mírate una verruga en la base! ¡Ay, no! Yo lo tocaría así. Si no se viera tan... ¡Grotesco! peligroso mira nos vemos, nos vemos y somos sensuales